Esta máquina de diagnosis es la Launch C-Reader 9081. Es una máquina de diagnosis que nos permite ver borrar fallos del módulo motor y aparte hacer funciones especiales. Es una máquina muy indicada para lo que es el uso taller. Viene con su bolsita para guardarla, muy cómoda y práctica. Y bueno, como podemos ver, la máquina tiene un acabado que la verdad que es inmejorable. Es de la marca Launch y completamente original, por supuesto. Aquí tenemos las funciones especiales que hacen. Bueno, funciones de OBD, resetear intervalos de mantenimiento, soltar pastillas de freno trasera, resetear la batería, ajustar el ángulo de dirección, el filtro de partículas nos permite resetearlo, es muy interesante esto. También el tema de controlar la presión de la rueda, resetearlo. Y bueno, ABS, programación de inyectores, ver y borrar fallos en español, inglés y francés. Bueno, muy, muy completa la máquina. Vamos a conectarla, vamos a probarla y a ver qué resultados nos da. Acabamos de conectar la máquina. Está inicializando el sistema. Bueno, llegamos enseguida al menú principal. Como podemos ver, es muy rápida la máquina. Tenemos cuatro opciones, diagnosis, grabar, ajustes y ayuda. Bien, si nos vamos a lo que nos interesa, que es diagnosis, ya que, bueno, en ajustes podemos configurar algunos ajustes básicos, grabar es para grabar datos en modo real, y ayuda por si tenemos alguna duda del uso y funcionamiento. Bien, tenemos OBD2 o restaurar. Aquí es donde empieza todo. Tenemos, pues todo, cambio de batería, restablecer frenos, filtro de partículas, ETCS, codificar inyectores, ajuste de indicadores, restablecimiento de ángulo de dirección, restablecimiento de los neumáticos de la presión. Bien, ahora mismo estamos probándola en un Volvo, que el coche tiene apenas 3.000 kilómetros, es nuevo. No tiene ningún error, ni hay que hacerle nada. Pero bueno, quería que vieseis todas las funciones que realmente tiene esta máquina. Realmente, para usar cualquier modo de estos avanzados es muy sencillo. Lo seleccionamos y aquí, como podéis ver, sale una lista con todas las marcas y podemos seleccionar el modelo. Y ya está, muy sencillo. Lo cogemos, lo seleccionamos y a partir de ahí seguimos las instrucciones. Muy, muy sencillo, muy completa esta máquina. Si entramos a OBD2, podemos entrar al módulo motor. Es una función que prácticamente tienen todas las máquinas de diagnosis, que es la que nos permite ver y borrar los fallos del módulo motor. Primero tiene que detectar el sistema del vehículo. Bien, ha sido bastante rápida la máquina. Y bueno, una vez que lo tengamos, puedes ver los códigos de error, borrarlos, hacer datos almacenados, comprobación del sensorador, monitorizar los códigos... Muy completa. Seríamos códigos de error que en este caso este coche no tiene. Claro, nos sale que no hay. También los podías borrar, le damos al OK y ya está. Pero bueno, es una máquina que la verdad merece mucho la pena. Por su relación calidad-precio, podemos acceder a muchas funciones especiales que realmente están a nivel de un taller. Y aquí lo tenemos. Esto está muy completo. La verdad que esta marca, la marca Lounge, está funcionando muy bien y a un precio muy asequible. Simplemente buscar un distribuidor español que la venda para aseguraros que venga en idioma español y que tengáis garantía. La Lounge 9081. Muy buena máquina. La Lounge 9081. La Lounge 9081. La Lounge 9081. La Lounge 9081. La Lounge 9081.